Hasta Villa El Salvador, importante intervención policial, hay resultados. Maricé Vega nos informa en vivo. Maricé, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Así es. Bueno, efectivamente, tenemos que seguir hablando del tema de extorsiones. Lamentablemente, en este caso, las víctimas han sido mototaxistas que operan cerca de un mercado exactamente en Villa El Salvador. Pero se ha dado un paso importante porque se ha podido capturar a uno de estos sujetos que cobraba cupos y que integraría toda una banda que ha sido denominada Los Pistacos de Villa Chaveta. Esta banda, al parecer, según el trabajo que ha hecho la policía, ha podido determinar que llegaban a amasar hasta 750 soles diarios porque hablamos de hasta tres grupos de mototaxistas que trabajan en los alrededores de este mercado de 50 aproximadamente por cada puerta de este centro de abastos. Y los cobros eran de un promedio de 5 soles diarios a cada uno de ellos. Entonces, grandes cantidades de dinero. Coronel Infante, si nos puede comentar, buenos días, cómo es que se da esta captura. Sí, ante todo, buenos días. Sí, para hacer de conocimiento público, la de Pinker Bielsa ahora ha logrado la detención de Ángel Jonathan de la Cruz Aurelio, sujeto de 32 años, alias Yosimar. Este sujeto se dedicaba a cobrar cupos en este mercado. Este sujeto pertenece a esta banda, al hospital Covilla Chaveta, que es liderada por su cabecilla, Exxon García Tapia Gocú, alias Gocú. Este alias Gocú tiene antecedentes por extorsión, sicariato, tenencia ilegal de arma de fuego, por lo cual ingresó un penal y tráfico ilícito de drogas. Este sujeto, para pasar desapercibido, el tal Ángel Jonathan de la Cruz Aurelio, Yosimar, se iba en un mototaxi a este centro de abasto. Para mimetizarse, para hacerse pasar como un mototaxista. Para hacerse pasar. Él reconoce en la entrevista que se le hace acá en la de Pinker y Bielsa, que efectivamente él cobraba un dinero a estos mototaxistas y que ese dinero iba a este tal Gocú. Pero es una red aún más grande. Es una red más grande. Estamos hablando de un mercado. Este Gocú tiene sus tentáculos en varios lugares acá. En este caso, la de Pinker y Bielsa ya está tras los pasos de este Gocú. Ya lo tenemos identificado con el nombre completo y su alias. Es cuestión de tiempo, no más que en cualquier momento caiga este sujeto. ¿Y han tenido de repente algunos otros intervenidos también que podrían ser parte de esta misma banda? Bueno, en lo que va del estado de emergencia ya son cuatro integrantes de banda criminal que se dedican a la extorsión que han sido capturados acá en la jurisdicción de Villa de El Salvador. Dos de ellos ya están en prisión preventiva. El día de ayer, en horas de la tarde, ha sido capturado por el escuadrón de emergencia otra banda de extorsionadores. Y este sujeto que ha sido capturado por el personal de la de Pinker y Bielsa. En este caso, la información que nosotros hemos tenido es por una denuncia anónima. Se le ha capturado a este sujeto. Este sujeto en la entrevista reconoce. Pero lo que requerimos es de que vengan los agraviados, al menos uno, y pueda ratificarse en esta denuncia para que este sujeto, en el proceso que se le va a llevar, no se caiga en el camino y salga en libertad. Claro, porque ese es un factor que siempre se repite, ¿no? El temor. De hecho, se hace entrevista a algunos mototaxistas de la zona y no quieren dar nombres directamente de quienes que les piden los cupos. Sí, efectivamente. Es el temor que tienen porque esta banda criminal se dedica a amenazarlos. En muchas ocasiones, hasta como un arma de fuego. Hemos visto que hay paraderos que han sido amenazados de transporte público. Pero necesitamos nosotros la denuncia de los agraviados. Bueno, el fiscal, ¿qué va a hacer? Si no hay una persona que denuncie, pese a que este sujeto ha reconocido en la entrevista que cobra este cupo para este tal Cocu, entonces el proceso se va a caer. Ahora, este sujeto no tiene antecedentes. ¿Eso podría librarlo de cierta forma? Este sujeto no tiene antecedentes. El que sí tiene antecedentes es el cabecilla. Este sujeto ha sido, ¿cómo le podemos decir? El llamado por Cocu, ¿no? Captado por Cocu para poder cobrar. Y en cuántos otros paraeros puede estar pasando lo mismo. Estamos tras este Cocu y vamos a poner gente mimetizada en varios mercados acá y en varios paraeros para lograr capturar a estos extorsionadores. Es importante, Pedro, que además este sujeto capturado ha estado brindando ya varios nombres, no solamente el nombre del cabecilla. Entonces, por ahí va la investigación. Pedro, el coronel te escucha también. Muchas gracias, Maricé, y gracias también al coronel Infante. Importante lo que nos comenta el coronel Infante respecto a que si no hay un agraviado, al menos uno, que vaya en este momento a la policía, este sujeto probablemente la va a librar. ¿Por qué? Lo ha explicado el coronel. Porque ellos reciben una llamada anónima, la policía actúa, es decir, reacciona ante el pedido de la ciudadanía, detiene al sujeto con alguna evidencia, ha obtenido casi una confesión. Pero, coronel, si no hay agraviados, ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal tampoco es mago. ¿Qué va a hacer el fiscal? Efectivamente, el proceso, como le digo, el proceso se va a caer. El fiscal va a decir, bueno, efectivamente, ha reconocido algo, pero el agraviado, ¿quién es el denunciante? No hay denunciante, va a salir. Coronel, pero, ¿cómo ayudamos a aquellas personas que ahorita mismo nos están viendo en vivo a saber, de pronto, que estamos hablando de ese sujeto, quien ha sido, quien les ha amenazado? Porque muchas veces los extorsionadores, evidentemente, no dan su identidad, no usan algún alias, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ayudamos al ciudadano a identificar, a saber que ese sujeto es el que estaba extorsionándoles? ¿Se le puede dar un código para que no sea revelada su identidad del denunciante o el agraviado? Esto lo hace el Ministerio Público. ¿Sería importante, en este caso, la de Pinkri va a coordinar con el Ministerio Público para poder obtener ese código para que no sea identificado plenamente el agraviado? ¿Cuál era la zona en la que actuaba, Coronel? En el mercado de Villa Sur, acá en Villa El Salvador. ¿Y cuánto cobraba? ¿Qué es lo que pedía? ¿Ha hablado también de cómplices en este reconocimiento de culpabilidad? Bueno, se tiene conocimiento por la información de que ya ha sido obtenida por el personal de la de Pinkri y Villa El Salvador, que son aproximadamente, por cada puerta, de 40 a 50 mototaxistas. Estamos hablando de 120 a 150 mototaxistas informales y el promedio era más o menos de 5 soles. Supuestamente por seguridad, pero sabemos que son cobros extorsivos. Y por la misma versión de este sujeto que ha sido detenido, que ese dinero llegaba a este tal alias Goku. Estamos hablando... Es la cabecilla de la banda Los Pistacos. Así es, Coronel. Parece mentira. Estamos hablando de alrededor de 20 mil soles mensuales solo en extorsiones a mototaxistas informales en la zona que usted ha descrito y que, por tanto, si todas estas personas, como esperamos, no quieren seguir estando sometidos a estas mafias de cobro de cupos, pues tienen que ir donde la policía los está convocando. Pueden ir incluso los dirigentes en representación de sus agremiados, porque los hay, para que este caso se pueda seguir. ¿Qué más se sabe de Goku, quien lideraría esta red de personas dedicadas, por decirlo de alguna forma, al cobro de cupos? Él sabe que la policía está tras sus pasos. Debe estar, no en Vía del Salvador, de repente en Vía María del Triunfo. La información que tenemos es que se mueve entre San Juan de Miraflores, Vía María del Triunfo y viene acá Vía del Salvador. Estamos ya, tras los pasos de él, estamos buscando información, estamos orientando el esfuerzo de búsqueda de información para lograr la ubicación y captura de este sujeto. ¿Él está hoy en el penal del Urigancho hace cuánto aproximadamente? ¿Se tiene esa información? El 2021 estuvo interno en el penal del Urigancho por tenencia ilegal de arma de fuego. Y como le dije hace un momento, está metido en temas de extorsión, sicariato y tráfico ilícito. Por favor, en todo caso, asumar esfuerzos para hacer la denuncia. Ha dicho también desde la Policía Nacional que se les va a proteger la identidad. Y entendiendo, ojalá también el esfuerzo de la Fiscalía, si hay un reconocimiento, si se sabe que no hay una fuente lícita del dinero y más bien ha habido un traspaso de este tipo de cantidades de forma ilegal, pues ojalá que se puedan hacer esfuerzos para que no salgan libres estos sujetos. Gracias Marisa y gracias Coronel por esta información. Tenemos más.